¿Cómo estamos amigos de ellos? Aquí su amigo Marques de Marques Game Farm una vez más con ustedes. Pues aquí les quiero dar mi primeramente gracias a toda la gente de México que es el número uno ahorita en mis views. Muchas gracias por su apoyo amigos, especialmente todos los de México. Muchas gracias, seamos el número uno ahorita que miran más este canal. En segundo lugar vienen las Filipinas y en tercero lugar viene también los Estados Unidos. Y pues como les digo, muchas gracias a toda la gente que siempre nos apoya, a mí y a mis hermanos. Pues aquí lo que vamos a mostrar, aquí tenemos a mi papá, nos está ayudando aquí a limpiar los bebederos. Y no hombre, quedaron como nuevos. Saludos al amigo Toño que nos dijo de esta herramienta, así que le dijéramos que nos dijo que es más fácil que estar tallando como el otro día. Que se acuerdan que les mostré que estábamos tallando y pues me dijo, ¿sabes qué? Este, cala de así. Y pues mira, como les digo, quedaron como nuevos. Este, tenía como unos cincuenta, pues ya así. Pues obvio, los comederos y los bebederos a veces se enlaman cuando no los limpiamos. Y pues más ahorita porque está caliente cuando, ahorita cuando el agua se caliente se enlaman. Y pues como les digo, mira, encontramos este método en cómo limpiarlo. Y pues muy rápido, muy fácil amigos. ¿Verdad? Y como les digo, hay que darle muchas gracias a mi papá que nos ayuda. Saludos al Tila, que nos ayuda aquí en la gallera. Y pues nos apoyan. Todos aquí nuestros familiares nos apoyan. ¿Verdad? Mira, ahí están viendo, mira. Quedó como nuevo, ¿eh? Y además los enjuagamos. Y para atrás mañana a los pollos. Con agua limpia. Dale sus vitaminas. Y también tengo mucha gente que me siguen preguntando sobre las vitaminas. Nosotros damos tres veces a la semana ahorita con el calor. ¿Verdad? Pues cuando hace mucho, mucho calor. Aquí donde estamos nosotros no hace tanta calor. Pero yo sé como para San Bernardino, Miraloma, Phelan, Victorville, Las Vegas. Todo eso allá es caliente. So, yo recomiendo que den tres veces a la semana de vitaminas. ¿Verdad? Y pues este, aquí estamos mostrando estas plumbers. Que seleccionamos este año. Que van a ir para atrás al papá. ¿Verdad? Este, tenemos como unas. La mera verdad, sacamos muchos plumbers este año, ¿eh? Para octubre van a estar disponibles. Ya sé que tengo mucha gente pidiéndome que cuándo van a estar disponibles. Todo eso. Este, no se me agüiten. Mi gente, este, en octubre va a haber. Ahorita podemos vender. Pero la cosa que mucha gente los quiere fuera, como para México. Los quiere para Texas. Y ahorita está muy caliente para mandar, amigos. No es que no les quiera vender. Es que está muy caliente ahorita. Ahorita ya me he pasado años atrás cuando envié mi primera gallina. Hace, ponle como hace unos 11 años, 12 años que envié mi primera gallina. Y la envié a Sacramento. No estamos muy lejos ni retirados, ¿eh? Este, y no aguantó el calor. Y, pues, no la hizo la gallinita. Pues, y era una gallina muy fina, ¿eh? Era una clarete. Este, y estaba muy bonita esa clarete. Y, pues, como les digo, este, no la hizo. Y, pues, ya desde ahí, ¿sabes qué? Pues, ya no empecé a mandar en tiempos de calor, ¿verdad? Y, pues, aquí era. Todos estos son, este, cabezas redondas con white kelso. Y un toquecito de sweater. Pero ya casi no mucho los blancos, ¿eh? Ese giro que ven ahí son los de Larry Romero. Estos también tenemos un poco. Tenemos los de Larry Romero y tenemos los more trains, ¿verdad? Tenemos los dos. Y aquí estamos. Una área de los sementales aquí. Aquí donde están los golf. Estos son los Y-Hackles. Y, pues, como les digo, mucha gente me dice que si yo hice esta línea, que qué son los golf. Los golf es una línea muy vieja ya de muchos años, más de 100 años, que viene siendo Y-Hackle. Muy parecido a los Murphy's. Muy parecido a los Radios. Todo eso, amigos. Tienen las mismas características los animales. Y, como les digo, es una línea ya muy vieja. No sé si sea cierto o no. ¿Verdad? Pero yo ahí tengo un amigo que me dijo que los Radios del Johnny Jumper tenían un toquecito del gol. A mí me contó una vez a un amigo, ¿verdad? Pero, como les digo, yo no sé si sea cierto o no. Pero a mí me dijeron que los Johnny Jumper en aquel tiempo tenían un toquecito de gol. Como por ejemplo, también los Brunners del amigo del Brent Sterling. Creo que me dijo, no sé, no estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien. Pero creo que también me dijo que sus Brunners tienen un toquecito también de gol, ¿eh? No estoy muy seguro, amigo. No estoy muy seguro. Pero algo así, tengo que mirar los mensajes. Porque, pues, es un muy amigo mío también el Brent Sterling. Allá de, de allá arriba, de allá, de aquellos lados, ¿verdad? Y este, de Alabama. Y este, como les digo, este... Algo así estábamos hablando. No me acuerdo si cruzó con los gols el Brunner. O sus Brunners tienen un toquecito de gol. Y así es como, pues, el gol, como les digo, el gol liga bien con todo, amigos. Con todo. Es una base de la sangre, pues. Es una base que liga bien con todo. Y como les digo, esta línea ya tenemos muchos años nosotros con ella. El amigo que las agarró directamente del Howard ya tenía más de 25 años. Y yo ya tengo casi 15, 15, 16 años ya con esta línea. Yo ya, ¿verdad? Y, pues, no pienso deshacerme de ella. Ahorita, como les digo, les estoy diciendo a Gallos de California y a Guanajuato Farms que se pongan el tiro con esa línea, ¿verdad? Oh, y también otra cosa. Vayan a mirar el nuevo video de Gallos de California. Porque acaba de subir unos videos de unos pollos que apenas empezamos a encerrar. Que van a estar disponibles en octubre. Esos son uno de los más grandes cientos que tenemos ahorita. Que apenas los acabamos de encerrar, ¿verdad? So, como les digo, amigos. Y, pues, vayan a mirarlo. Es apenas el reciente que lo puso hace unas dos horas. Este, de Guanajuato. No, perdón. De Gallos de California. Y también Guanajuato Farms subió uno. Pero Gallos de California acaba de subir unos pollos disponibles que van a estar ya en octubre. Ahí están un clarete, unos caguans, unos albanis. Vayan a verlo, amigos. Para que se den una idea de lo que vamos a tener disponible. Apenas los encerramos, ¿eh? Y, pues, este... Este es el albany que tenemos aquí. Este es uno de los albanis del... De Larry Romero. Mixteado con... Los del... Richardson. Algo así. No me acuerdo muy bien del otro señor de nombre. Pero están mixteados. Dos líneas de albany. Y, pues, yo tengo una albany de Larry Romero. So, me salen cresta derecha y me salen cresta chica. ¿Verdad? Y, pues, esto lo agarra especialmente para cruzar con los caguans. Para calarlo. ¿Verdad? Y, pues, como les digo, amigos, este... Pues, ahí estamos, amigo Marquez. No se los olviden de suscribirse a nuestro canal. Y vayan a ver ese video. Y si miraron ese video. Este... Pónganle un emoji ahí. Y también mándenme un saludo de donde nos miran. Para saber de qué parte nos miran. También en el TikTok. Si no me siguen en el TikTok. Ahí vayan a seguirme. Es Marquez Game Farm también en TikTok. Ahí estoy poniendo muchos más videos. Y, este... Quiero que me comenten aquí. En mis comentarios. Y que me comenten allá en el TikTok. Y, pues, díganme que me siguen. ¿Verdad? Que me siguen. Aquí está mi TikTok. Ahí está Marquez Game Farm. Y, pues, díganos que nos siguen en las dos páginas. En las redes sociales. Todo eso. Díganos. Soy seguidor de tu YouTube. De lo que sea, amigos. Y, pues, saludos también allá. Al primo Nicolás. Que nos mira desde allá. Desde León, Guanajuato. Saludos, primo. De Nicolás. Del Partido El Dorado. Saludos, primo. Y, pues, Akira. Aquí, enseñándoles el semental. El más viejo cagüen de mi gallera. Ya tiene siete años este. Es el más viejo. Su papá lo acabamos de perder hace... Tres años. Pero ya tenía catorce años el papá, ¿eh? Sobre esta línea del cagüen ya tiene con nosotros. Ya tiene bastantes años también. Y estas son sangres. Del Junior Belt directas. Directas sangres del Junior Belt. Los primeritos tenían placas del Junior Belt. Ahí creo que las tengo todavía. Pero, este... Ya estos ya vienen siendo crías. Y hasta ahorita, pues... Nosotros tenemos... Tenemos, este... Como unas seis o siete familias de los cagüen. O tenemos para seguirlos mucho tiempo más, amigos. Y, pues, ok, amigos. Ahí estamos. Saludos a su amigo Márquez. Y espero que... Nos dejen sus comentarios. Y... Saludos. Y que Dios me los bendiga. A todos los amigos que siempre nos miran en nuestro canal. Y saludos. Aquí tienen su canal. Y gracias por apoyarnos. Saludos. 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 ¡Gracias!